¿Qué es el ciclo escolar? Digamos que tenemos que iniciar las clases, nos tenemos que presentar mañana hasta el inicio de clases. En esa etapa el Congreso Provincial decidió hacer la presentación bajo protesta, con asambleas permanentes, con quite de colaboración y la única actividad que se hará, teniendo en cuenta las necesidades que tiene la comunidad educativa y poniendo en el centro a los alumnos, llevar adelante la atención, la inscripción y la atención de los chicos que están en la etapa compensatoria. Esto se va a hacer durante media jornada y toda la otra jornada durante la inscripción y la etapa compensatoria, no se va a hacer reunión, no se va a participar ninguna otra actividad que pueda citar la superioridad. Se está haciendo un pedido también a nivel nacional de medidas de fuerza para el 6 y 7 de marzo. ¿Esto indicaría que no comenzaría el ciclo electivo en Jujuy? Así es, la otra cuestión, el otro punto es al inicio del ciclo electivo, si es llevar el mandato al Congreso del día 23 de Setera, de que si no se abren las paritarias nacionales, no se comienza a discutir un sueldo en serio, el día 6 y 7 comenzar una lucha que después tendrá continuidad, si es que no hay respuesta favorable, pero comenzaría, de acuerdo a lo determinado por el Congreso, con paro y movilización el día 6 y 7 de marzo. En el marco de estas negociaciones por paritarias, mañana van a tener un nuevo encuentro con autoridades del Ministerio de Educación en la provincia. Sí, nosotros teníamos prevista la reunión para el día 21, esta mañana hemos recibido la comunicación para una reunión a las 16 horas en el Ministerio mañana, nosotros vamos a presentar, pero hay cuestiones previas que todavía no se han decidido, que seguramente harán que, bueno, conversemos, veamos qué es lo que pasa, hasta tanto esté constituida la mesa paritaria como manda la ley. De todas maneras, creo que hay buena voluntad de ir a escuchar, a ver si hay algún planteo que haya llegado, o alguna señal que haya llegado desde el Gobierno Nacional, o no, no la sabemos, pero bueno, vamos a ir ratificando la posición de ADEP de que la constitución de la mesa paritaria se debe hacer en el marco de la ley.